Con tu permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Gracias. Honorable Asamblea, Pueblo de México, esta segunda discusión de la presente legislatura tiene de cara un proyecto que parece histórico. Sin embargo, sus alcances sólo muestran el criterio discrecional que ha mangoneado el oficialismo en esta Cámara, para evadir la responsabilidad de asignar recursos a lo esencial, no a los caprichos e infundadas obras de las cuales se han invertido miles de millones de pesos para que permanezcan inútiles, inundadas y cayéndose. ¿Qué tal el recorte sólo por venganza a los organismos constitucionales autónomos, a esos que no se les han doblado, desmontando la intención de un México con instituciones sólidas y ustedes incapaces de mejorar la vida democrática de nuestra nación? El presidente quiere un México anquilosado, paralizado, agobiado y sometido, cubierto con la bota del militarismo, la corrupción rapante, el dispendio de recursos, la corrupción, con la ausencia de planeación y el omnímodo de poder de quien todos los días en las mañaneras acostumbra gobernar con la misma perorata polarizante. Me dirijo a todo el pueblo de México. Sepan que la mayoría oficialista festeja un presupuesto inflado para las complacencias presidenciales y reducido en lo que a ustedes les importa. Las ciudadanas y los ciudadanos que cada día se parten el alma para ser contribuyentes que sostienen a este país. La realidad de este gobierno se asoma con un gatopardismo injustificado y de pretextos que poco a poco está desatando una catástrofe sin precedentes, de la cual ustedes ya son cómplices. ¿Qué es lo que queremos que siga el apoyo a los adultos mayores? Entonces, por supuesto, ¿qué es lo que queremos cambiar de este presupuesto? Les doy algunos ejemplos. En materia de educación existe una disminución del 1.9 de recursos después de descontar la inflación. ¿Qué le van a decir a los subsistemas de educación, muchos aquí afuera de este recinto legislativo? ¿Cuándo le van a resolver al colegio de bachilleres, al CONALEP? ¿Cuándo van a apoyar a las universidades autónomas de los estados? Para las mujeres, debo decir con tristeza y con profundo coraje que en el ramo 13 lo han convertido en una caja que contiene todos los programas que al gobierno se le ocurran, pero borrando de facto las acciones que realmente abonen a la igualdad sustantiva. Han infravalorado la participación de las y los jóvenes y se les quiere convertir en mano de obra barata y subsidiada. En el mejor de los casos y en el peor, simplemente son el medio para sacar recursos de la federación, pidiéndoles que se inscriban al programa Servidores de la Nación, aunque no trabajen, y después los obligan a repartirse el recurso entre el empleador, el intermediario y los jóvenes. Para las niñas y los niños de este país no contemplan medicamentos oncológicos y tampoco pruebas de tamiz neonatal. Las y los migrantes este año y el próximo no tendrán recursos, a pesar de quienes mantienen gran parte de la economía de nuestro país por las remesas que han enviado, siguen sin regresar el 3x1 migrantes ni el fondo de repatriación. En turismo destrozan la vocación turística de nuestro país, abandonan a los pueblos mágicos y olvidan a las artesanas y artesanos y a las cocineras tradicionales. En cultura y en deporte no tienen ninguna voluntad de potenciar las capacidades de estos sectores. En medio ambiente los recursos presupuestados no van a mitigar los efectos del cambio climático porque, permítanme decirles, que una beca no combate el cambio climático. Estamos retrocediendo en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible con una política energética que sigue girando alrededor del petróleo y de su refinación. En seguridad seguimos padeciendo los embates del crimen organizado, imágenes de horror, que se han visto por todo el país, especialmente Michoacán y Zacatecas, dos estados gobernados por Morena. Y en una petición muy puntual del grupo parlamentario del PRD, subsidiar la tortilla para que las y los mexicanos sólo tengan que pagar 10 pesos, asumiendo su dicho de que primero los pobres y de que nadie se quede atrás y de que nadie se quede atrás y tomando en consideración que más del 95 por ciento de la población mexicana consumimos la tortilla, pues ustedes no quisieron darle ese beneficio a las y los mexicanos. Y para finalizar, asumimos nuestra responsabilidad de cara a la historia. La auténtica izquierda anuncia al pueblo de México que su voto en contra de este presupuesto especioso, falso, engañoso y autoritario. Votaremos en contra y sí, le seguimos diciendo al señor presidente que con este proyecto usted demuestra que sigue siendo un cobarde y un mentiroso. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada.